¡Suscríbete al canal! Vemos que ha optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntos situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad. ¡Qué asco me ha optado antes que una rata ya ha quedado! El equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla. No se le escucha ni nada al compa. ¡Arroja! Parece que hay una tormenta. Pusas el beso del desierto, se hace tanto. Está jodido. Jajaja. ¡Sigo fuego, la pelota! Le pegó bien, pero, no, lo sé. ¡Cuál es el tío! ¡Danilo Pereira! Ay no, ahí va! Ronald Lotto ¡En el toquetio de pelotas quieren abrir espacio! ¡Ese es Leomessi! ¡Y le pega! ¡Suscríbete al canal! Es que es muy animal Es el nuevo portero de Lucifa Junto a Van der Sar de 89 Desde el corner la juega el corto para su compañero ¿Por qué se quedó parado? Ahí va el anillo Ahí está la una Ese jugador me da tantas Fernandinho No, no, qué haces En serio, blanco El K, la tunda Yo también tengo al mismo mes Sí, ya viene el kickoff, qué haces Es que es muy malo el neveo ¿En serio es malo? Malísimo Bueno, es que no lo tengo con química tampoco Fernandinho Míralo, eso es falso ya Erick que no sabe defender y le quita un balón así a Sócrates Sí, está bien ¿Y la falta? Sí, está bien Ahí falta, mira No le hago nada y falta, mira Ese es Leo Messi Puede meter al centro ¿Qué se dice Messi? Estúpido ¿Es en serio? No tiene ni fuerza y le hace eso a Sócrates Anda, te comete Salte, salte, salte 9-0 Tú cállate, rata La pelota que se escapa por el costado Ay, bandai, ¿qué estás haciendo? Por Dios Ahí está Cristiano Otra vez vuelven a prender las marcas y quedan mal parados Tremenda falta que va a hacer Pereira a ese inopita Ah, bueno, ya sabía que va a ir Ya sé que va a ir Llega cortando bien y recupera No, ahí no Sócrates era el muy cojo, no ha hecho ningún gol Messi Neymar Eriksen Ahí va Cristiano Neymar, ahí la tira Que no ha sido por aporte un portero rato Es impresionante ya, esto es impresionante Esto es impresionante ¿Cómo pierde la pelota cancha de ahí? Los goles son los que marcan la diferencia Y por ahora la pizarra goza a Ciro Dale, Pereira, es que te voy a fichar para mi equipo Bien, que te voy a fichar para mi equipo Es un animal, es Pereira, loco Me le da química a mi comandante De Pereira, lo voy a fichar, le da química a mi comandante Mira, sacaste Si lo clavaba de verdad, nos poníamos de pie Bueno, a veces por conseguir algunos segundos más A la anticipación de lo contrario Pasa esto ¿A dónde fue la pelota? Cristiano Ronaldo Te encuentra todos los partidos lentísimos Cristiano Ronaldo Y va moviendo la pelota De un lado a otro pacientemente Se mete muy bien en la línea de pasos Y va a quitarlo ¡Pereira! ¡Pereira, un animal! Esta puede ser buena Se llegaron a juntar Pero al final no pasa nada En ataque, no hay profundidad Cristiano Ronaldo la tiene Anda, está a tomar, por culo Que un animal Votada, ahí, en serio ¡Eh! ¡Ah! ¡Ey! ¡Eh! y jugando la final contra la lucha está christian ericksen ahí están rechazando la pelota no pasa nada con esto christian ericksen ahí va cristiano ahora que tienen el balón hay que empezar a jugar algo de bueno venía mostrando la edificación del juego la perdieron pinche pereira es que es el animal leonel messi se tira messi hay libertad para él por la banda ha sido una de luz como era brilloso que la verga con tu croqueta verga y huevo que es un jugador de oro que nadie usa en su vida lo usa que puta es el mcd danilo que es el mcd que es el mcd que es el mcd que es el mcd se aleja el peligro del área rechazado el balón christian ericksen neymar cristiano ronaldo la tiene ahí le va a quedar mi duda Vamos a la primera Oh my God, you better kill me Oh, it's your genie here Y nos ponemos las pilas de nuevo por el segundo tiempo Y el referido dice que hay que seguir jugando Danilo Pereira Nuevamente una pelota, el compañero no regala uno Cristiano dirige el ataque Y la pelota Marito le dio con un peluche No puede decir que llegó suave Deja el peluche de su casa Que no lo llame ya para su cumpleaños Que le acaba de regalar la pelota Lionel Messi Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos Es que no tiene definición esa que comprar Este fue el falsísimo Van ahí ganando la cabeza a Messi Es que es impresionante Es que es tan obvio, por Dios Quítate Que es impresionante, loco De oro Que es del porto Nadie Cuanto de ritmo tiene, por Dios Ganar la Ronaldo el cuerpo ya, suficiente ¿Quién está muerto? ¿Quién está muerto? Este Sócrates es una porquería Es la peor castaña que puedo ver Después le dice que los compañeros son nosotros, por favor Yo no sé quién es tan estúpido para gastar 500 mil monedas de algo tan tonto Jajajaja Ahí va, habilitado para definir Ahí va Cristiano Es que mira quién me la quita, loco ¿Quién quiere? ¡Ay, mi chico, mi chico! ¡Mira! ¡Oh, güey! Mira quién lo dice Cristian Eriksen Es que, es que, es que, es que, es que yo no sé qué haces con tuyo Eh, pero ese va a ser un partido de suyo Es que todo el putra ha sido lo mismo con él ¡Nooo! Cristian Eriksen Mira, mira Me la estoy quitando y se la vuelve a acceder ¡Nooo! Han sido pasitos ¡Ojito! ¡Ahí Neymar que la lleva! No sé, no, no se puede hacer nada Este partido ya lo vi, ya A menos que a dos De la falta que tire, tiro de skin Ya sabía, ya No tiro de skin, ni pito tiro de skin ¡Nooo! 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 ¡Ah! Igual con la tuya es una casada, yo Es que, si lo pudiera le cambiarlo, lo cambio Pero ellos ellos autos 3 Desde el corner la juega es corto para su compañero Ya entramos en los últimos 20 minutos Pereira, ¿dónde estás? Mira, ese Eriksen Él no sabe defender en su vida Defendido Ah, bueno, Sócrates Sigue Sócrates tiene defensa ¿Cuánto? Tiene como 80 y algo ¿Qué partida está más perdida? Es interesante que lucha por Dios Una boba de salud 2-0 y el soltero ha acabado varios Yo, con tal de... Yo ni siquiera puedo pasar del... ¡Déjate! ¡Déjate! Es que es impresionante sin Danilo Pereira Sácale Roja, por favor Ya voy en media cancha y me pito una falta Que es desde mi arco de mi portería Es que yo ya no puedo hacer nada contra Handicap ¿Qué Handicap va a hablar? Interceptando el pase Es que yo... Voy a reventar un control ya Ahí le llega el apoyo Ahí está Cristiano para definir Impresionante la salvada Con ella Lucas Diñe Se veía Con ella se veía el gol Ahí está, ahí está Se fue cerca Es que la falta gol de esa rata Este ya sabía Ya sabía Ya sabía Ya sabía Yo no puedo hacer nada contra esa Es que ese es un jugador que está roto Ya es un jugador que está roto Lo voy a quitar, loco Lo voy a quitar Lo voy a quitar Lo voy a quitar Lo voy a quitar Es un animal Lo coño Qué pedo con ese pere Mira Lo voy a quitar Ni Ronaldo Ni nadie Es Pereira Es el fútbol de Pereira La única buena noticia que tiene este equipo Es que la goleada está a punto de terminar Bueno, ahorita me tocó un toro Y a ti no te toca ni nada Por eso me compono Así en la vida, mi hermano El FIFA siempre le regala a jugadores a los mantos Mira tanto Y han perdido la pelota ahora ¿Le regalan a jugadores o le regalan a todo el FIFA? Es que Danilo Pereira Mira Es que es increíble Ante el Pereira Es que a mí me da esta risa Ya no me enojo ¿Por qué es impresionante? Ni yo le hago penal Ni yo le hago penal Y el árbitro que lo llame le dice que se calme Que una mano le tolera Tranquilo, dijo Porque la próxima te amo, Néstor Que no sé qué habla tanta No sé qué habla tanta esta rata Así es que hasta yo le he ganado Y es que tiene cazador y todo Era muy obvio que le vas a picar No, no la piqué No, yo sé, pero igual Yo sé que tú quieres picarla Pero tú sabes que era demasiado No, no, hay que ver Te lo juro que no se me vino por la mente En ningún momento Al fin un gol ¿Qué gol voy a hacer? Lo hice, es nada este partido No pude pasar de Pereira No pude pasar sinceramente de Pereira Ni siquiera hubiera un arco Triplete de Pereira Casi, casi ¿Sabes quién es el jugador del partido que ha luchado? Lehmann A ver, no se me venía Esta vez me dejé Es la mejor recompensa que va a tocar Al fin Ojalá me toque algo, güero A mí me viene y me da una castaña Ahora, mira Pa' que oro, pa' que de jugadores especiales Bueno Ah, sobre de 50 y sobre Ah, pero tú primero ¿Qué va a hacer algo? La breces El de oro Camina, camina El pack de 50 Touch ¿Quién es? No camina, qué asco Un panel Ni pagando a Rudy Ay, Jorginho Qué porquería de eso, ¿verdad? Me tocó Rudy Loco, los sobres de 50.000 este año son una porquería Eso, 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 no, 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 no un sobres de 50 Me tocó uno de 50 Veo 12 No, vuelva rata, va a botar a los grupos a rata ¿El qué, calucha? Me tocó un sobres de 50.000 12 jugadores Son una porquería, loco Ni siquiera panel sale Nunca Bueno, la mía no me tocó nada Siga Ah, es cierto, tengo que trajerlo Escuchamos Creo que la mía, ya está No he jugado nada de fotro Digo de Rebels No he jugado nada de fotro